¡MÚSICA! Esta va a ser la segunda edición, así como todos los siguientes meses Lo va a estar haciendo siempre los 20 o los 21 de cada mes Y lo único que tienen que hacer para participar, Ulpecas yendo allí al grano bien rápido Es descargar una aplicación que les voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario Tengo una aplicación en la cual yo le hago publicidad Y lo que gano con esa publicidad se lo doy automáticamente a ustedes a través de las tarjetas Una vez se descarga a través del link de lo que vendría siendo la aplicación Se van a ir a su perfil, van a tomar un screenshot Y luego se van a ir a mi fanpage que también les voy a dejar el link en la descripción Y simplemente van a escribir yo participo y coloca en la imagen Así de fácil Ulpecas no tienen que hacer absolutamente más nada No tienen que seguirme en redes sociales, nada por el estilo ni estar compartiendo este video Muy sencillo y muy fácil Esta aplicación para los que les interese simplemente la podemos utilizar para poder ir recaudando dinero o puntos Mejor dicho que luego vamos a canjear por tarjetas Paypal Que después podemos utilizarla a través de Ebay por ejemplo Para comprar tarjetas Google Play o de iTunes y entonces utilizarla en el juego que quieran Y también sirve entonces para poder acceder a muchos juegos Incluso en las de On Earth como tenemos esos problemas allí Con la última actualización pueden bajar lo que vendría siendo la APK de versiones anteriores como la 71 Es una aplicación muy buena, ya tengo ya más de dos meses utilizándola Ya saben Ulpecas simplemente vayan al link en la descripción Descarguense la aplicación, un screenshot de su perfil Donde va a aparecer evidentemente su ID y su nombre Se van a mi fanpage y simplemente me colocan yo participo Y me dan entonces allí Voy a estar entregando entonces las 10 tarjetas para este próximo concurso a finales de mes Del mismo modo voy a utilizar lo que vendría siendo la página web Como fue en diciembre para que ustedes vean que todo es verídico Y que simplemente voy a estar escogiendo las cosas de forma aleatoria Y allí mismo les voy a estar entregando las tarjetas a todos los ganadores Sin más que decir Ulpecas ya saben Esa es simplemente una forma que encontré para poder ayudarlos una vez al mes Y creo que está fantástico para los que vean las de On Earth Porque van a poder comprar entonces el pack allí Que les va a ofrecer con agua de fortuna la caja fuerte Si lo desean pueden compartir este video Pueden regalarme un like, suscríbanse si no lo han hecho Y activen la campanita de notificaciones Mañana voy a estar subiendo juegos relacionados a Rules of Survival, Survival Royale Y también Into the Dead No olviden compartir, no olviden pulverizar el botón de like Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!